De una manera muy especial a través de su palabra, a través de su fiel, que hoy nos ha animado por su santa y benita palabra, mis amados hermanos. No solo a nuestro hermano Pedro, no solo a su madre esposa, sino para todos nosotros que estamos aquí, mis amados hermanos. Hoy nos hablo bien, mis amados hermanos, así que nosotros creemos, mis amados hermanos, y nos confiamos en el Señor para que podamos seguir hacia adelante frente a la vida del Señor, mis amados hermanos. Bendición a nuestro hermano Pedro, mis amados hermanos, a sus amados hermanos, a todos sus familias, a sus bendiciones, a sus vidas, a sus ministerios, a seguir adelante con nuestro Padre Celestial. Y como también bendición a la vida de esta comunidad, sea siempre el coordinador, ¿verdad? Muchas bendiciones a la vida, a todos y a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes en esta preciosa hora de la noche. Bendición también a la vida de mi hermano Ricardo, que hoy nos pregunto su bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no puede dar los reyes de Padre? ¡Gracias! ¡Gracias! A mí en el Ministerio de Alabanza, Dios me diga, en el Ministerio de Alabanza, viene la comunidad, se me va. Vida a la vida, que hoy me ha conocido, no sea el coordinador de nuestro Diego, ¿verdad? ¡Gracias, Señor! Ánimo, hermanos, seguir adelante en el Ministerio de Alabanza, como decían los hermanos, es nuestra primera vez de fin, ¿verdad? Pues yo les animo, mis amados hermanos, no va a ser la primera vez a hacerme con mis amados hermanos. Confiando en el Señor, que hoy nos pregunto. ¡Gracias! 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 Pero una vez, como decía nuestro hermano Edgar, que predicó hoy, ¿verdad? La primera parte que decía, no hay que estar recortando los mil creces en nosotros, sino confiamos en el Señor para que no entren esas cosas, mis amados hermanos. Porque si entra, si nosotros dejamos entrar esas cosas, no se puede, mis amados hermanos. Pero si nosotros nos llegamos delante en la presencia del Señor, el Señor haces cosas grandes en nuestras vidas. Cada día y cada momento el Señor nos sorprende, maravilla nuestras vidas, mis amados hermanos. Gloria al Señor, pónganse de pie, mis amados hermanos. Decía nuestro hermano Pedro, vamos a estar aquí una hora, ¿verdad? A Dios le invito a los hermanos, los padres, las heridas, las heridas y las heridas. A ver, a ver, a ver, hermano de la presencia del Señor. Puedes a hablar entre mis amados hermanos. No hay que estarle de dios, ni el pez de mis anhelos de la abastación. Este Señor nos clamamos con Cristo Jesús, que Dios tu vida, que el cruce es el trabajo como todo. Por amor a ti, por amor a ti, mis amados hermanos, este llamado que es de otro camino de ustedes, hermanos y hermanos, así que si quieren nada, la prevencia del Señor, la prevencia del Señor, la prevencia del Señor, la prevencia del Señor, la prevencia del Señor. 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 La prevencia del Señor.